Muchas gracias por la invitación, perdón por el retraso, me fui a la rectoría de la UAM Xochimilco y por eso me tardé. Pero bueno, yo les voy a hablar, me pidieron hablar de transporte no motorizado, básicamente todo lo que tenga que ver con el tema de cómo nos movemos con nuestra propia energía, ya sea a pie, bicicleta o silla de ruedas, etcétera. Y bueno, voy rápido porque sé que ya creo que estamos un poco sobre la hora. Bueno, si no, algunos de los, digamos nada más para… ya creo que se ha tocado bastante aquí, algunas de las externalidades o los problemas que buscamos resolver tienen que ver con derivados del transporte urbano, es desde luego el tema ambiental, el hecho de que hay muchas dificultades para los más vulnerables, que es de lo que más les voy a hablar, el tema de los accidentes, que se ha vuelto un tema de salud público, la congestión, el tiempo que perdemos transportándonos y derivado de eso tiene que ver mucho el transporte público de mala calidad, que en la mayoría de las ciudades hay y el aumento, digamos el privilegio que le hemos dado al uso del automóvil. Las cuatro líneas que nosotros trabajamos, que bueno ya se ha mencionado aquí, es el crecimiento urbano, hacerlo realmente planeado, desde luego el transporte público de calidad, que seguramente ya se mencionó también, y también desalentar inclusive el uso del automóvil, las ciudades que han avanzado más, no nada más proveen de alternativas, sino que buscan volver el uso del automóvil, ya sea reduciendo espacio, volviendo lo más costoso, en fin, y desde luego dando muy buenas opciones. Y la cuarta es facilitar, impulsar el transporte no motorizado. Algo muy importante es que estas políticas funcionan mejor cuando están integradas, es cuando realmente se crean sinergias. El caminar y el uso de la bicicleta, lo que es el transporte no motorizado, bueno en realidad esto no es un lujo, digamos de ciudades europeas, sino en realidad es algo muy básico, tiene que ver con cómo nos movemos, todos somos peatones, inclusive aunque tengamos que llegar al auto, al transporte público, entonces la calidad del espacio público y del urbanismo finalmente, está muy relacionado con la facilidad y qué tanto podemos proveer de buenas condiciones para el transporte no motorizado. Algo que es importante, bueno pues creo que todos cuando caminamos vemos este tipo de cosas, de repente una coladera rota, un desnivel en una banqueta… Lo que les decía, digamos aquí el desnivel entre una banqueta y otra, digamos para alguien que no sea una carriola, una silla de ruedas, una gran diferencia o el hecho de que haya una coladera, bueno pues esta coladera, esa foto la tomé ya hace como ocho meses y si hubiera estado en la calle, digamos donde ruedan los vehículos ya se hubiera arreglado, sigue así, entonces ese tipo de cosas o vallas que podamos tener en la banqueta, todo eso hay que tomarlo en cuenta, son detalles que parecen pequeños, pero en realidad por ejemplo el hecho de que en Reforma, que es una de las avenidas más importantes, tenga una señalización para silla de ruedas, cuando pues en realidad bajarse y luego cruzar, yo creo que aquí en sillas de ruedas está más que difícil. Entonces este tipo de cosas, en realidad el estándar de diseño que debemos de buscar es que alguien, una persona con su bebé en una silla, en una carriola, se pueda mover de manera directa, segura, cómoda a lo largo de la ciudad y bueno, pues esos son los detalles que luego fallan. Bueno y otras veces esos detalles no son tan pequeños, aquí en Revolución y Alta Vista, donde los ingenieros de tránsito recortaron el camellón para darle carril a la izquierda del flujo vehicular y bueno, dejaron este muy pequeño camellón. Y bueno, esta intersección tiene muchos problemas, también tiene muchos accidentes y atropellamientos, no es casual, de alguna manera hay que ver dónde están las prioridades. Entonces bueno, la pregunta es esto, qué tipo de ciudad queremos a futuro y bueno, algunas fotos de esto ya cambió, pero bueno, cuando estaba construyendo el segundo piso, pues yo creo que está claro. Siguiente, esta es una de, por ejemplo, de cuánto se está gastando en el 2008, cuánto se gastó de infraestructura vehicular versus peatonal y acaba siendo pues el 12 por ciento. Y bueno, se ve reflejado. Por ejemplo, el tema de los atropellamientos, como decía, es algo que hay que ocuparse, es un índice que se da por cada 100 mil habitantes y el Distrito Federal, pues no está en tan buena comparación con otras ciudades. Por ejemplo, Bogotá hace 15 años tenía unos índices mayores y fue a través de campañas de un fondo que crearon de seguridad vial, mejorando la infraestructura y las sanciones, es como se logró disminuir estos índices. Bueno, esto es para ver si todavía están despiertos, cuál cruce les parece mejor, el A, el B o el C. ¿Cuál les parece mejor? El B, ¿no? Si el B es el único que va directo, los demás te hacen dar vueltas, esto es en Inglaterra, no me gusta y bueno, cuando hay obstáculos, cuando te hacen, no es algo bueno. Bueno, algunos, digamos, principios, el mejoramiento peatonal generalmente simple, digamos no se requiere, no es ciencia nuclear, es relativamente simple, se requiere más bien observación, obras puntuales, depende mucho del lugar, no hay recetas, digamos, cada cruce por ejemplo tiene una propia dinámica y lo que es importante es que sea escala humana y que alguien se ocupe, por ejemplo las delegaciones creo que es muy importante, las calles secundarias, no hay poca… ¿quién defiende los derechos de los peatones? Ahí tenemos oficinas para muchas cosas, pero no para las secretarías de transporte, pocas veces tenemos representación institucional. Algo que también sirve es buena información, este es un estudio que hicimos con el Instituto de Geografía de la UNAM y básicamente se veía dónde había más colisiones en las intersecciones y bueno, vemos que a lo largo, esto es la delegación Cuauhtémoc, a lo largo del eje central hay mucho de esto, entonces ya podemos así puntualizar las intervenciones. Por ejemplo, un recorrido peatonal del zoológico de Chapultepec al metro Chapultepec, entonces sale uno del zoológico, va caminando por la avenida más bonita de la ciudad, ya cruza circuito interior, sigue caminando y bueno, pues yo veo que la banqueta ya no acaba siendo lo que debiera ser. Entonces, ¿quién decidió que esta banqueta tenía que tener 30 centímetros versus los 4 metros que tiene el carril del vehículo? Entonces bueno, estas son las decisiones, ya está cambiando esta parte de reforma, pero bueno, un poco absurdo. O luego también cuando los ingenieros de transporte deciden que la gente tiene que caminar por aquí para llegar al paradero del transporte público, bueno, vemos que en realidad los peatones van a tomar la ruta más directa, más corta. Bueno, un poco lo que decíamos de la evolución a la ciudad, yo creo que antes sí era obviamente cuando se hizo todo lo del automóvil, digamos el automóvil cuando nació se popularizó, pues tenía mucho más sentido hacer vialidades y poco a poco se fue haciendo un equilibrio más hacia movilidad y ahora buscamos más cómo hacerlo más accesible, cómo acercar las actividades, cómo reducir los kilómetros recorridos, creo que sería el gran tema futuro en cuanto a movilidad. Las prioridades, bueno, peatones y personas hay que revertir de lo que actualmente es, parece que actualmente hacemos más pensando en cómo priorizar la movilidad en automóvil y más bien tendría que ser al revés, como están ahí las prioridades. Para esto se necesita una escala más humana, diferente cuando diseña alguien pensando en grandes avenidas, en velocidades, pues son más como del lado izquierdo, mientras que contacto humano se da pensando en proximidad. Esta es por ejemplo una intersección que desafortunadamente todavía no se arregla, pero es un tipo de propuesta que hicimos para insurgentes y río Miscuac y básicamente hay mucho asfalto y es muy incómodo para los peatones cruzar, ya que cuando alguien empieza a cruzar, primero tiene que esperar obviamente que este semáforo esté en rojo, pues ya empieza a cruzar, pero tiene que tener cuidado que no den vuelta a la derecha. Luego, bueno, el eje 8 también, aquí hay mucha velocidad de los autos girando y entonces por ejemplo después de analizarlo en medio día con un especialista, digamos llegamos a la conclusión que este se podría arreglar así, o sea digamos poniendo, rellenando las banquetas, haciendo los cruces directos, buena señalización, inclusive pues había unas cosas que no tenían mucho sentido, que estuvieran como esa doble bifurcación en el eje 8. Bueno, ahora no todo es malo, obviamente ha habido buenas iniciativas, nosotros hemos ayudado en la Ciudad de México y en otras ciudades, aunque nada voy a hablar ahorita del DF, creo que el Centro Histórico se ha hecho un programa bastante interesante de revitalización, de crear algunas calles peatonales, de regresar a que gente viva en el Centro Histórico, creo que ha sido un programa exitoso de esta administración que debe continuar, igual lo de reforma los domingos, de la gente, digamos se cierra los autos y se abre a que la gente vaya en bici, patines y demás, y creo que bueno, tiene que venir acompañado de cuestiones como infraestructura, como ciclovías y cosas así para que el usuario se sienta muy seguro. También el sistema de bicis públicas, pues has tenido un crecimiento importante, ya va a acabar este año con 4 mil bicis, lo vuelve de los más grandes, es un sistema automatizado, tiene el objetivo de tener a 75 mil inscritos y bueno, esto da 27 mil viajes diarios. Obviamente está muy confinado una cierta zona de la ciudad, sería interesante ampliarlo a otros lugares, pero ha sido exitoso, en parte tiene que ver yo creo que con su buena imagen, digamos, se invirtió seriamente en la comunicación y que no se viera la bicicleta como un vehículo para quien no puede acceder a un auto, sino realmente como un vehículo que nos puede servir y que trae muchos beneficios. El tema de la seguridad, cuando empezamos había muchas dudas sobre si se iban a robar las bicicletas, si iba a haber vandalismo y la verdad es que ha habido muy poco, así como accidentes, obviamente tiene que ver con que te piden un tipo de tarjeta de crédito débito para darte de alta, pero bueno, yo creo que es una experiencia positiva de que también cuando se da buenas opciones, la ciudadanía está dispuesta a tomarlas y a hacer buen uso de ellas. Algo importantísimo, digo, con todo y que fue en una zona particular y se debe extender a otras, creo que lo que es muy positivo es que hay mucha intermodalidad, digamos hay mucha interconexión con las estaciones del metro, metrobús, entonces eso hace los viajes mucho más atractivo para alguien pensar en tomar transporte público y luego tomar el sistema de bicis. Y es interesante que 37% de los usuarios lo usan para viajes laborales, cuando antes la bicicleta se pensaba más como un vehículo o como algo para hacer deporte o recreativo y 58% dicen haber sustituido un viaje en auto. Algo bueno también en cuanto a género, 28% de los usuarios son mujeres, mientras que en el resto de la ciudad los viajes nada más son el 13%, entonces eso habla bien, yo creo que también hacerlo más atractivo. Otra cosa, un acierto yo creo que es que se ponga en lugares, digo no siempre, a veces si hay espacio en camillones que sean suficientemente amplios está bien, pero también por qué no empezarle a ganar un poco de espacio al auto, pensando que en lugar de tres autos estacionados ahí tenemos 20 bicicletas, entonces eso creo que general nos da mucho, nos cuesta mucho trabajo empezarle a reducir el espacio al auto para darle pie a otros modos más sustentables, bueno creo que aquí en la ecobici se hizo bastante bien. Yo creo que futuros retos, bueno expandirse a otras zonas, la calidad y el mantenimiento tienen que mantenerse, pensar también en que todo esto no es nada más de bicicletas, el peatón es igual importante, pensar en el programa de recuperación de banquetas, de cruces seguros, de buena señalización, buena iluminación, el tema de aplicar la ley en la convivencia vial y la educación, y también ligarlo con el tema de salud, además de obviamente ambiental que ya está, pero también a nivel de obesidad, lo que mencionaba Guillermo, yo creo que es muy importante también tener una ciudadanía más activa. Y bueno, finalmente yo creo que algo que he mencionado, no es tanto un problema, la solución del transporte urbano no es tanto un problema técnico, hay gente, hay instituciones, aquí están muchas de ellas, que tienen excelente nivel técnico e investigación, yo creo que tampoco es tanto un tema de recursos económicos, ya que también poco, digo hay un país y las ciudades tienen recursos, más bien tiene que ver con un tema de indiferencia ciudadana, de que hay que ser más participativos, pero también informándonos y también desde luego la voluntad política. Y bueno, con eso concluyo, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.